En el corazón de las históricas cinco villas, hemos creado un lugar para la emoción y la experiencia, para el recuerdo y la visión de futuro. El Museo Acuagraria, en Egea de los Caballeros. Un espacio pensado para transmitir la importancia del agua en el progreso económico y social del hombre, cuyo recorrido nos muestra las raíces y la evolución de la agricultura gracias a la más impresionante colección de maquinaria agrícola antigua de España. Más de 50 piezas que abarcan desde instrumentos históricos, como el arado romano, hasta la tecnología más moderna, pasando por espectaculares máquinas de finales del siglo XIX y principio del XX. Un lugar donde las emociones se encuentran con nuestros orígenes. A través de las últimas tecnologías, los más jóvenes también descubrirán la importancia del agua para el desarrollo del progreso humano. Los audiovisuales, maquetas y pantallas multimedia convertirán las sesiones didácticas en un auténtico entretenimiento. Experiencia que se completa con nuestras visitas guiadas, talleres especiales para emprendedores y también para los más pequeños, además de un espacio preparado para todo tipo de eventos y actividades empresariales, culturales y sociales de proyección nacional. Ven a disfrutar de Acuagraria y de Gea de los Caballeros. Una experiencia única para vivirla en Aragón, cerca de Paragoza.